Estamos yendo hacia mi Raleigh, que es una zona de Just Smile. Se va mediante un autobús que tienen gratuitos, que te mueven por todo el parque. Y vamos allá. No está cayendo una buena, pero vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto tenemos que explicarlo. No os preocupéis que lo explicaremos con todo detalle. Cada segundo de angustia que ayer vivimos, pero bueno, eso ya lo explicaremos. Pero muy bien, aquí estamos en plena naturaleza. Antes de ir a desayunar, vamos a hacer eso, vamos a enfocar para que veáis. Mira las casitas ahí. Bueno, las casitas, las tiendas. Por si alguien tiene dudas de dónde estamos... Bueno, los despedimos, vamos a desayunar y tenemos un largo viaje. ¡Nos vamos a... ¡Las vagas! ¡Ah! 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 ¡Hemos encontrado a Maturín y Capé! Vamos a ver qué tal está. Un sitio típico, que nos ha gustado tan pronto entrar en las puertas. Es tipo... ¡Hola! Hemos entrado a un restaurante de carretera, direcido a Las Vegas. Típico, típico americano. Esto es increíble. Estamos flipados. Tres días a tope. Seguiremos contando.